El amor, os cuento, pero tiene una explicación. El amor es como un videojuego. Hay cuatro pantallas, ¿vale? La primera pantalla del amor es el enamoramiento, la efervescencia, la parte pasional. Después de ahí pasamos a la pantalla de tranquilidad, que eso dura unos añitos, porque no tienes ese deseo sexual, pero quieres mucho a esa persona. Luego está la pantalla 3, que es la zona de crisis, que aparece de 5 a 7 años, cuando no le soportas, aparecen los problemas, muchas veces aparecen los hijos. Y luego el amor incondicional, que sería para siempre, para toda la vida. O sea, si pasas la tercera pantalla, ya está. Para toda la vida, que son los viejitos que veis en los bancos, que están para siempre, que llevan 20 años y que se quieren por encima de todo. Que hay esperanzas, hombre, para el amor.